Taniquas, Sanquas, Unquas, Irún, Habán, Naún, Aarón, Hanán, Jairán, 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 Jairán. Tiro na, 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 Tiro na Cascos 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 Auna Camase Maruchis Auna Camase Kamasei Karuchi Kwaasti Iruna Kwaasti Anana Kwaasti Arona Kwaasti 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 Plop plop me padile Plop plop me padile No no Plop plop me padile Plop plop me padile No no Karuchi Kwaasti 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 Gracias por ver el video.